Este se va a salir de conmigo. Decenas de usuarios de Facebook y Twitter han compartido un video para mostrar su molestia por el derroche de dinero de la fiesta que realizó Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, el pasado 28 de julio en el rancho San Francisco en el sur de esta capital y han cuestionado la procedencia de los recursos invertidos en la celebración. El video mostrado en YouTube declara que el joven celebró su cumpleaños y como invitados tuvo a 300 de sus amigos, en donde además se afirma la contratación de un niño DJ Miguel Hernández y conocido como Miguel Dix, el cual ha amenizado fiestas de grandes personalidades del espectáculo mexicano como Alejandro Fernández. El padre del celebrado, Luis Armando Reynoso Femat, gobernó el estado de Aguascalientes de 2004 a 2010, conocido como el exmandatario que llegó al poder del PAN expulsado por ese mismo partido por la deuda que contrajo para su estado y restituido por el Tribunal Electoral del Poder de la Federación supuestamente por haber operado para el PRI. EL UNIVERSAL EL UNIVERSAL ¡Suscríbete!